El señor del taxi puso El señor del taxi puso El señor del taxi puso Ahí lo pusieron El ya paso El ya paso El señor me va cargando desde aquí el espejo Desde el medio bus El ya paso la delantera Y le queda y aquí me cierran Si no sabe manejar No sabe medirse para que se pone el bus ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Carlos Llanos el chofer de la taxi ¿De cuál? ¿De qué cooperativa? Mariscal ¿Por qué no pasa? ¿Por qué no pasa? ¿Cuántos señores policiales dicen que pasa? Vaya más adelante Más adelante Más adelante Más adelante Más adelante Más adelante Cuando el señor del taxi puso Agarra y ¡pum! se mete así a dejar un pasajero Yo me arrime lo que más pude para no chocarle Y me arrimo bien acá Y para poder sacar un poco la trompa Porque me iba a chocar contra un Una de esas como chones que están ahí Entonces yo saco un poco la trompa Y le rozo al espejo Eso es todo Y los señores dicen que yo tengo la culpa Cuando el señor taxista Hacen lo que siempre les da la gana Paran donde quieran ¿Y ahora cuál es el problema? Ya le quitaron sus papeles Ya le quitaron sus papeles ¿Y el otro policía? ¿Quién era el que estaba? Estaba un señor de la... Sí, señores de civiles están allá Son policías Son policías de civiles Viene el bravísimo a pedirme los papeles A gritarme Diciendo que yo he votado el... El señor del taxi puso los conos Yo en ningún momento puse los conos El señor taxista Aquí el señor de gafas Aquí el señor de acá Que está con las gafas en la cabeza Y el señor de azul también Ellos tres señores estaban ahí poniendo los conos Haciéndose más nada, vea Haciéndose más nada para uno solo Así es, así es un señor ¿Cuál es su nombre? Hugo Ángel Gonzaga Hugo Ángel González Gonzaga Gonzaga Sí ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Espere un segundo Ya doy paso Eso es todo Usted viene de golpe Y se mete Y se hace así, señor No, no, no Es fácil Lo que hubiera estaba... Para que... Para que... No, no, señor Se viene Va adelante Agarre Bum Ahí De una Yo cogí Me lo quise Señora, a ver ¿Qué pasó? Cuéntame qué pasó Lo que pasa es que los señores de los... De los taxis vienen y ponen el cono Adelante del bus para que le atropegue Ya, el señor del taxi tiene la culpa Porque está mal parqueado Siempre están acostumbrados a... A parquearse donde ellos le dan la gana A coger pasajeros donde ellos le dan la gana Y... Y... O sea que nada, no hay ley para nadie ¿Cuál es su nombre? Rosa Holguín Ya, Rosa Holguín Entonces, gracias Tenemos que coger Por el Estado de Parque Tenemos que medir el teléfono No hay problema Y ahí está Los testigos Se dice que usted salió Siempre pasaste no Toda Toda Llega En el vital Se da la curva Por eso lo sub to ¿No tiene placa? y no se espera ahí en la parada se viene escapando todito a la masa todito a la masa y ya está en Tahuapa y ya va a estar bien como ha tomado un procedimiento si no se sabe, pidote, como ha estado nada, donde se está, donde se está, donde se está estamos capaces de un parada